Si esto que me haces hoy lo hubieras hecho a los veinte Te podría hacer saber lo que por dentro se siente Todos esos sentimientos que surgieron de repente No podría describirlos pues no caben en mi mente Tú que fuiste alguien tranquilo y en quien tanto yo confiaba Te has presentado de pronto con esta cruel chiquillada Casi no podía creer lo que me estaba pasando Y me dijeras adiós al cabo de tantos años Pero la puerta está abierta Si tan decidido vienes Pero ten la convicción De que regreso no tienes Música Casi no podía creer lo que me estaba pasando Y me dijeras adiós al cabo de tantos años Pero la puerta está abierta Si tan decidido vienes Pero ten la convicción De que regreso no tienes Música 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 Música